Música Yo la conocí en una fiesta elegante en la gran ciudad Lucia Juvenil con su vestido de seda y lindo collar Cuando la miré noté que no me dejaba de analizar Como si fuera lo bello que el matadero se va a llevar Y me dijo doctor, me dijo doctor Para darse cuenta si yo era un profesional Yo le contesté, perdónenme pero es que aprendí al jefe Pero tengo yo algo que un profesional quisiera tener Que son los que arrugan casi bastante ganas hoy en correr Cuando escucho mil palabras sentí que ya se estremeció Y siempre sanó dos veces enseguida me invitó a bailar Yo sé que ya se me sabe este regalito que me lo envió A este negrito corron yo sin un pezón lo voy a dejar Ay quizás Ay quizás No sé a todo lo grande que yo quise Quizás no haya alcanzado cuanto quise Pero es irnos peligro lo que soy Ay tal vez Mis épocas pasadas fueron bellas Mis épocas vividas fueron bellas Pero debes vivir el día de hoy Libres toda mi alma entera Con mi hembra me adoran Todo cuanto vivo en ella Es mi época adorada Mejor Más te voy a querer Quizás Quizás Ya mañana que esté Y es real Un presente nomás Ayer Y en mañana vendrá No hablarán mis alegrías Más imposible es quimera Sabes que te ves divina Con el ojo entre tus cejas Y tenías que ser de urumita Madre mía Como tan bella